¿Cómo están cachorros? Si, hoy no hay gente, hoy son todos cachorros En este video les voy a enseñar Cómo descargar paletas de colores Y cómo instararlas en el Sprite Lo primero que vamos a hacer Vamos a la página de los PEC Que es la que siempre recomiendo yo Se las dejo en la descripción, acuérdense Y hacemos clic acá donde dice Palet List Y nada, vamos a tener acceso a todas las paletas que hay en la página Siempre actualizando Vamos a abrir cualquiera Bajamos un toque y vamos a ver que hay varias opciones de descarga Vamos a buscar la que dice GPL Vamos a hacer clic acá Se nos descarga Como una descarga normal Es importante que sea en este formato GPL Creo que hace para ir solamente usa ese formato No tengo idea, siempre las descargo así Así que pónense GPL Vamos a crear un lienzo Y vamos a ver que a la izquierda Está toda la sección de paletas Y acá les he mencionado dos formas distintas Para poder instalarlas La más sencilla Es ir acá a las tres rayas Hacer acá clic donde dice Load Palet Y acá vamos a buscar donde se nos descargó Hacemos clic Y ya la tenemos lista para usar La otra versión O sea, la otra forma de instalarla Es para tenerla acá Donde dice Presets Y está toda la lista de las paletas que tenemos Para cambiarlas rápido Y tenerlas siempre a mano Vamos a hacer clic en cualquiera Hacemos clic en este botón donde dice Open Folder Y nos abre una carpeta Donde tenemos instalado el sprite Y además las paletas Pero no se instalan acá Tenemos que ir una carpetita para atrás Donde está todo Y hay una carpeta Que se llama Paletas O sea, paletes Si no la tenemos La creamos Seguramente la tienen No se preocupen Y acá Nada Vamos a tirar el archivo Adentro de la carpeta Volvemos a leer el sprite Lo cerramos Muy importante Lo cerramos Y lo volvemos a abrir Ahora cuando lo volvemos a abrir Hacemos clic acá Creemos otro lienzo Vamos acá en Presets Y nos va a aparecer La paleta Y bueno Siempre la vamos a tener a mano Si la queremos usar ¿Cómo se usa? Clic Lo hago Me parece sencillo Pero capaz alguien está medio perdido De última Clic Lo hago Y él le aparece Espero que les haya gustado este video Bastante sencillo Para sanar las dudas Así que nada Pueden su like si les gustó Cualquier duda Me pregunten en los comentarios Seguramente Si hay muchos comentarios Alguien ya haya preguntado Así que Pueden su mirada Pero de última Ustedes lo dejan Y yo se los contesto Nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Dibujen mucho Nos vemos